Sociedad Viva TV Inició la distribución de kits electorales por las 24 provincias del país. El CNE realizó simulacro nacional dirigido al programa Voto en Casa. Proceso de sedulación para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Consejo Nacional Electoral. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.